Gracias, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 16 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con una extraordinaria actriz venezolana, Gledis Ibarra, no se la pierdan. Pero antes, tenemos que hacer un breve repaso a la actualidad de Venezuela. Como ustedes saben, en Venezuela hay un problema entre los muchos que abundan, urgente y desesperante, y es que los venezolanos no pueden comprar papel higiénico. En Venezuela se calcula que hay más o menos 30 millones de venezolanos y consumen aproximadamente 120 millones o 125 millones de rollos de papel higiénico, sanitario al mes. Es decir que en promedio cada venezolano consume cuatro rollos de papel higiénico al mes, uno a la semana. Es lo razonable, pero no hay papel higiénico porque los productores no quieren producir, porque no es negocio vender papel higiénico al precio ridículo y real que fija arbitrariamente la dictadura de Maduro. De manera que el control de precios es lo que ha provocado esto, que la gente corra como loca buscando papel higiénico sin encontrarlo. La importación urgente de papel higiénico es del más reciente capítulo de la crisis del desabastecimiento de productos básicos que Venezuela soporta ya por varios meses. Para conseguir dichos productos, los venezolanos deben recorrer muchos supermercados y abastos, en otros casos hacer largas filas o simplemente correr para conseguirlos. Bueno, ven a esa gente corriendo como si fuera una competencia atlética, una maratón, una carrera olímpica, como si el que llegara primero a la meta fuera a ganar una medalla de oro. Bueno, esa gente está corriendo, esto es real, ¿no? En Maracaibo, Venezuela. Y cuando yo vi ese reportaje que fue propalado por la televisión ecuatoriana, dije, busquemos las tomas originales, reales de esa gente corriendo. En un supermercado, en los extramuros de Maracaibo, Venezuela. ¿Por qué corre esa gente así, con esa desesperación, con esa angustia? Porque van a comprar papel higiénico, o porque van a comprar harina, o porque van a comprar pollo. Bueno, esta es la Venezuela que ha dejado Chávez, esta es la Venezuela de Maduro. Fíjense cómo corre la gente, cuán humillante resulta este trance para conseguir bienes de primera necesidad, de aseo o bienes comestibles. Miren, esta toma es verdaderamente espeluznante. Miren, los perros, los perros. Ahí vayan a todos los perros. Miren, los perros, miren, los perros. Mierda, el cole. Ahí viene este, este, corriendo. Por pollo y harina, ahí pollo y harina. Por pollo y harina, ahí pollo y harina. Miren, miran, los colores saltando. Bueno, esas son imágenes reales, ocurridas ayer en Maracaibo, de gente corriendo frenética, impaciente, para conseguir pollo o harina o papel higiénico. No solo ocurrió allí, ocurre en otros pueblos y ciudades de Venezuela. Tenemos otras imágenes de una multitud agolpada, apiñada, a la espera de que se abra un centro de abastos, un supermercado. Y son decenas, centenares de personas haciendo una cola más o menos caótica, desilvanada. Luego abren el supermercado y fíjense ustedes cómo la gente corre a comprar lo poco que pueda conseguir. Esta es la Venezuela de hoy. No es que los venezolanos consuman más papel higiénico, como ha dicho tontamente Maduro, que ha dicho es que ahora los venezolanos usan más papel higiénico. Antes consumíamos 120 millones de rollos mensuales a razón de cuatro rollos por venezolano, pero la demanda ha aumentado, dijo Maduro. Los venezolanos ahora usan mucho más papel higiénico, 40 millones de rollos más al mes. No es que eso no es verdad. No es que los venezolanos usan más papel higiénico. Es que no hay papel higiénico porque venderlo al precio controlado no deja utilidad a los productores. Y entonces Procter & Gamble o Kimberly Clark o las grandes transnacionales que hacen jabones, champús y papel higiénico se retiran de Venezuela. Fíjense cómo la gente pasa por estos trances tan humillantes, por este calvario para conseguir un rollo de papel higiénico en Venezuela. Esta es la Venezuela cubanizada, por desgracia. Bueno, en la Venezuela de hoy, Venezuela, un país con las reservas de petróleo más ricas del mundo, Venezuela no tiene papel higiénico. Tiene que importar papel higiénico desesperadamente de Colombia. Han comprado 50 millones de rollos que van a durar dos semanas. Pero los venezolanos de a pie, los pobres, los humildes, los que sufren, ¿no? No Maduro y Diosdado y su camarilla. Esos sí tienen papel higiénico, seguro. Pero los venezolanos pobres tienen que pasar por estos trances desesperados para conseguir papel higiénico. O harina o pollo. Esta noche salió Maduro, el dictador, hablando en Varinas y dijo que a él no le importa perder popularidad. Ante estas imágenes que son verdaderamente inquietantes para él, ¿no? Y que dijo que a él no le importa la popularidad. Y lo dijo en un tono además altanero y procás. Esto fue lo que dijo el dictador. A pesar de que unos expertos en la materia me dijeron, ten cuidado Maduro, porque el tema de la seguridad no se va a resolver y eso te va a rebajar en popularidad. No me importa un tono de popularidad, lo que me importa es la vida del pueblo. Bueno, si le importa la vida del pueblo, tendría que importarle también la dignidad del pueblo. Y la dignidad del pueblo se mide en que una persona pueda comprar artículos de aseo personal, de higiene personal. Una barra de jabón, un frasco de shampoo, cuatro rollos de papel higiénico, u ocho o veinte, si a uno le da la gana. No que el papel higiénico, como ahora en Venezuela, esté racionado. En la Venezuela de hoy, mayo de 2013, el papel higiénico no está. Pero si lo encuentras, que ya es un milagro, está racionado a uno por familia. Esa es la Venezuela de hoy, un papel higiénico por familia, lo vamos a ver luego. Lo reveló ayer en un gran reportaje de Univisión, Jorge Ramos, que es el mejor periodista con diferencia de la televisión en español. Pero bueno, Maduro hoy en el acto en Varinas, se enredó prepotentemente con un señor que discrepaba de él. Valiente señor, que se puso de pie y discrepó. Y entonces Maduro, buen dictador, lo echó del acto. Pero tenemos dos opciones. O hacemos esta asamblea o la suspendemos. ¿La suspendemos? Una de dos, tú, cabeza pelada. ¿Hacemos la asamblea o la suspendemos? ¿Quién está de acuerdo con hacer la asamblea? Vamos a hacerla, pues. ¿Tú no estás de acuerdo? Tú te sales, te sales de aquí entonces. ¿Qué nivel? ¿No? ¿Qué nivel matonesco, cuartelario, barrio bajero, llamarlo, oye, cabeza pelada? ¿No? Y echarlo porque el señor se permite una discrepancia. Bueno, en esos detalles uno advierte si Maduro es un demócrata, tolerante, conciliador, o si Maduro es lo que es, un dictador. Y si no hay papel higiénico en Venezuela es también probablemente porque cada vez que Maduro habla y da discursos como ese, se retira y deja varios mojones ahí. Y entonces tienen que traer varios rollos de papel higiénico para limpiar lo que ha dejado el estiércol, las heces que han dejado Maduro y compañía en la tribuna. Jorge Ramos ayer en Univision dijo que el problema de la escasez de papel higiénico en Venezuela es crítico y propalaron un reportaje muy interesante. Repito, no es que los venezolanos estén usando más papel higiénico que antes, esa teoría no tiene sentido. No es que los venezolanos desde que Maduro perpetró el fraude vayan al baño con más frecuencia o evacúen el vientre con más asiduidad o necesiten más papel higiénico para limpiarse que antes. No, el problema no es que ha aumentado la demanda como dice Maduro, pero es que ahora no me explico, porque los que me quieren derrocar, antes se limpiaban con un rollo y ahora se limpian con dos. Y quieren tumbar al gobierno así, jalando y jalando el papel higiénico, el golpe del papel higiénico. No, no es que son boicoteadores de su gobierno que están malgastando el papel higiénico. Insisto, es que no hay papel higiénico porque el control de precios ha espantado a los productores de papel higiénico. Si producir papel higiénico te cuesta tres, pero el gobierno te exige venderlo a dos, entonces producirlo acarrea pérdidas y nadie trabaja pérdidas. Los controles de precios, está aprobado, no funcionan. Pero en las leyes de la economía venezolana interviene torpemente el Estado y por eso no hay papel higiénico y en Univision lo reportan puntualmente. Se ha convertido en uno de los artículos más buscados y codiciados. Para millones de venezolanos es imprescindible no ir al baño sin él. El papel higiénico es un lujo por estos días en que escasea en todas partes. Y una muestra de lo difícil que se ha puesto la vida en Venezuela ante la aguda escasez de muchos alimentos y productos. Y luego lo que a mí me dio escalofríos verdaderamente, yo no soy venezolano pero siento estas cosas como si lo fuera y me parece que es como una pesadilla que lo que ocurrió en Cuba hace varias décadas esté ocurriendo ahora gradualmente, insidiosamente en Venezuela. Ver ese cartel del papel higiénico racionado en Venezuela, los venezolanos cuando en los ochentas venían acá a Miami a comprarse todo. Bueno, ahora los pocos venezolanos que vienen a Miami vienen a comprar papel higiénico porque allá está racionado a uno por familia y lo dijo ayer Univision que es una fuente altamente confiable. Un paquete de cuatro unidades por familia, pero si se está dispuesto a pagar precios exorbitantes por el papel higiénico de hasta diez veces su valor de mercado, se puede conseguir más. Con lo cual el papel higiénico se convierte en un botín codiciado en el mercado negro. Es decir, hay vendedores esquinados en una calle en la penumbra que te dicen, ¿quieres un papel higiénico? Tengo un par de rollos, ¿no? Y son como vendedores de whisky en la época de la prohibición, ¿no? Y la gente sale a buscar un papel higiénico así, jugándose el pellejo y dispuesta a pagar diez veces más de lo que es el precio oficial. Bueno, el problema con Maduro no es solo el papel higiénico, que en Venezuela no hay papel higiénico. Claro, en sus baños palaciegos, suntuosos, abundará el papel higiénico. Pero el pueblo de Venezuela no tiene papel sanitario, papel toalé. El problema con Maduro también es el papel periódico. A Maduro le molesta lo que imprimen los periódicos de Venezuela. Los principales son dos, el Universal y el Nacional. Entonces Maduro dice que leyó el Universal y que la portada le pareció asquerosa. Que no le parezca tan asquerosa. Si le parece asquerosa, que no la lea. Pero una vez más, Maduro demuestra que no es un demócrata. Y así como con el papel higiénico, con el papel periódico, también quiere controlarlo todo. ¿Por qué apuestan a lo malo, a lo sucio? Hay la portada de un periódico, el Universal, hoy. Asquerosa. Es asquerosa. ¿Así será el alma del dueño del Universal? Pregunto yo. ¿Verdad? Yo creo que es bueno que el compañero Néstor Villegas cite al dueño del Universal y converse con él. Nosotros queremos dialogar, yo lo he dicho hasta con el diablo. Que lo cite, pues. Para ver qué tiene, si tiene un diablo en su alma. Qué es lo que tiene. Porque lo que hace con su portada es asqueroso. Bueno.